¡Suscríbete al canal! La guitarra la acompaña en este viejo barco azul, donde cantaré un blues. Venimos a esta vida un momento, a ser parte de una historia que Dios escribió en el cielo, y en donde el pino lo sabremos, en este viejo barco azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo también la afrontaré, si yo sé que he pecado, y al infierno quizás me iré. En este viejo barco azul, donde cantaré un blues.